Esta es una demoledora ofensiva contra el crimen organizado, propinaron varios organismos de seguridad del Newland Empire. Cindy Bernal está en Fontana y nos habla sobre este operativo. Yo no tengo ojo verde, yo no tengo piel blanca, mi piel fue besada por el sol para la batalla, hablan del jaguar, los judiciales me buscan, jueces secuestrados y a mi me culpan, fue mi destino ser la fuerza que soy, anticapitalista, Simón aquí estoy, mi energía no se compara, mi voz es proyección de lo que tengo en mi alma, en defensa del fuego y defensa del agua, debajo de mi cama tengo un cuerno de chivo. Les llegamos a la brava, esta es tierra robada, todo había ya, las cinco siglos, la revancha, petroglifos nos tatuamos en la cara, mi batería no descarga, cargo guardaespaldas, asesinos, mis escoltas, jamás me llevarán encadenado o en esposas, soy michoacano del lugar de chuparrosas. Yo te amo, pero no respondes, yo te amo, pero no respondes, nosotros atacamos, ellos se esconden, partido de los pobres pa' servirle a su orden. Arriola el apellido, jaguar mi nombre, el pasaporte es falso cuando ando en Guanajuato, pásame el copal, me hace falta una limpia, estuve en cuarentena, en la pista soy gripa, tu muerte o la mía, el colibrí es mi guía, dejo espías de la silla, boca abajo flotando, disparamos del barco. Recuerden que Joe Biden hace tratos con arcos, soy del Inland Empire, indígenas mis rasgos, acá no hay arco, así que entro al Oxxo, con plumas en las trenzas se ve sospechoso, la prensa me espera, me toman fotos, no tienen evidencia, saben muy poco, how wide I'm the suspect. Yo te amo, pero no respondes, no faltes, yo te amo, pero no respondes, yo te amo, pero no respondes, dije. ¡Suscríbete al canal!